Soy Rodolfo Horver, egresado de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad APEC y trainee en PepsiCo. El mes de septiembre de 2020 vi la convocatoria del desafío Dare to do more para estar en este programa Next Gen Trainee de PepsiCo en la página de Instagram de egresados de la Universidad APEC. El desafío consistía en presentar una idea innovadora y disruptiva de negocio acorde a PepsiCo en conjunto con charlas, foros y pruebas. Ha sido de los retos más importantes que he enfrentado en mi vida, pero ha sido de lo más gratificante de principio a fin. Tengo que decir que no hubiera podido ser seleccionado como ganador para este programa en República Dominicana sin el proyecto que hice con los conocimientos que obtuve en la Universidad APEC sobre procesos industriales y visión de negocios. Dare to do more es una plataforma con alcance global y en la cual sigo compitiendo. PepsiCo tiene todo lo bueno que había escuchado antes y muchísimo más. Con una visita preparada por la Escuela de Ingeniería Industrial, estuve por primera vez en la planta Caribe hace cerca de dos años y desde ese momento tenía la aspiración de formar parte de esta importante empresa.